El día que el deporte no quería que llegase y para que el tenis no estaba preparado, aterrizó como un mazazo emocional sobre Roger Federer. Y es que el suizo se despidió del tenis en una de las casas que ha ido dejando a lo largo de sus 24 años de carrera. Esa es en la que conquistó 8 Wimbledon, más que cualquier otro hombre en la historia en la que coronó dos copas de maestro. Esta vez el premio no era un título. Las 20.000 entradas disponibles para celebrar el adiós del suizo fueron su último premio. Rafa Nadal, villano de la carrera de Federer y causante de algunas de sus peores tardes, fue el apoyo necesario para que no estuviera solo en su despedida. Desde que Federer, con 13 años, dejó a un lado el fútbol para centrarse en el tenis hasta ahora, han pasado mil historias, cientos y cientos de imágenes que han compuesto el imaginario tenístico de toda una generación. Federer terminó abrazando uno por uno a los miembros de su equipo, entre los que se encontraban miembros imprescindibles de su carrera, como Andy Murray, Djokovic, Nadal y Borg, uno de sus ídolos de su infancia. El suizo terminó a lágrima viva en la pista de Londres mientras miles de aficionados coreaban su nombre.